hola amigos sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack studio team y pues nada ya se ha terminado el mi propuesta de ambientación para que vean un poquito como dejo yo se corrigieron las cosas de la alberca más o menos algo así se agregaron las costas en esta parte de aquí aunque casi no se van a notar en los renders que voy a proponer pero bueno dentro lo que cabe se ambiente un poquito más de lo de lo que estaba y pues nada ya se refrescó en lumión aquí estamos sólo no hagan caso de este fuego que se va a quitar es que se usó para un tutorial que se usó para escape este de aquí ya está en el canal ahí lo pueden buscar de cómo hacer fuego para landscape y que se vea padrísimo y pues amigos comencemos con cosas importantes esta vez nos vamos a ir directo allá a producción nos vamos a ir a foto ok vamos a empezar por elegir nuestra perspectiva hay varias cosas no unas podemos tratar de imitar las perspectivas que tenemos en fotos como puede ser esta por ejemplo donde vamos entendiendo cómo está la parte fugada y si se ve bastante fugado de esto o podemos empezar a hacerlo como más un poquito más real tipo de toma pero bueno podemos intentar hacer una imitación de esta por ejemplo y luego ya haremos una práctica al azar de algo que nos guste por aparte y pues nada vamos a tratar de imitar esta foto ok vamos a ponernos por aquí más o menos algo así vemos en que existe un poco fugada como que si está tomada con lente como gran angular lo notamos por la parte baja como está abierto realmente excelente nos vamos vamos a ver opciones de cómo corregir eso los modos de poder hacerlo lo más similar posible lo que vamos a tomar esta foto de momento y unas cosas que muchos no usan pero es el tipo de lente vamos a ir primero a elegir un estilo personalizado ahorita recomiendo ahorita nublado o realista ok si quieren quedemos con quedémonos con el realista de momento rápido movamos el cielo ahorita lo vamos a volver a tocar aparte nada más para generar un tipo de luz de iluminación relativamente similar pero bueno realmente no importa podemos irnos aquí rápido clear vámonos a este queremos un cielo azul como este de aquí más o menos es algo similar a esto el sombrero pero bueno no me preocupo de todos modos lo que queremos hacer a la toma nos vamos a ir aquí efectos nos vamos a ir a cámara nos vamos a ir a cámara de mano cuando lo pongan por defecto nos va a regresar a 15 milímetros así que nos vamos a a subirlo de nuevo un 20 aunque sea y vamos a tocar este de ángulo hacemos esto esto es para sacar los renders de manera vertical también bien nos vamos a alejar así que vamos a tener que activar este de aquí avanzado plano de corte correcto lo subimos un poquito y vamos viendo un poco vean esta es la perspectiva que tenemos como si esto lo hiciéramos así de momento para que se entienda vamos a subir un poquito más esto hasta obtener una perspectiva relativamente similar vamos a darle clic aquí vamos regresando no sé este apartado tantito y obviamente tenemos que mover este árbol y voy a sustituir por una palmerita por ahí y ahora tenemos el tema de la ambientación todos modos de una vez vamos a elegir una toma nueva y tener un render con una perspectiva que me gustaría más a mí y es me voy a ir aquí un 25 26 de momento lo ideal sería con un 30 si quieren que sea muy muy real ese tipo de perspectiva hagamos esto y de igual manera podemos hacerlo de estilo personalizado que mencioné vamos a tener igual a la realista efectos igual plano de corte tomamos esto y vámonos aquí vamos a mover el arbolito que tenemos que no siempre es necesario borrarlo por si cambiamos de perspectiva por ejemplo esta y queremos que se vea digo no puede que no sea el caso puede que sea el caso pero para que tengan el tip de nos vamos a ir a trabajar en capas tantito seleccionamos esta o realmente no importa pues denle doble clic a cualquiera de los layers y pongámosle árbol oculto ok y vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar este de aquí y aquí le pasa nos pasamos a árbol oculto podemos apagarlo mientras no en este ojito de aquí para poder apagar algo de esas capas no tiene que estar seleccionada seleccionamos cualquier otra y ahora sí sólo el ojito y ya se oculta ahora sí recordamos aquí es esta palmera por allá son manos y podemos generar si quisieran eso un efecto similar podemos clonar la con alt bajamos un poquito vamos a ver si esa altura ya se vería ahí también ahí se ven las las hojas podemos moverlo un poquito más para adelante por ahí y de igual manera la bajamos un poco ahí está perfecto vean ya luce ahí como esta palmerita ahorita vamos a ir en todos modos el tema de los tonos correcto pero bueno ese ya se queda ahí podemos mover si queremos estas estas plantas de aquí ya son meros meros detallitos correcto me agrada todos vamos a recortar un poco la perspectiva ya después pero bueno creo que se parece bastante que que sigue el tema de reflexiones muy importante lo activamos y es ojito aquí pasémoslo aquí tantito esto va a servir mucho si su computadora no tiene una tarjeta de vídeo tan potente no activamos todavía nada vamos a irnos aquí active planes en lumion 11.5 bueno en la primera versión de lumen 11 o versiones anteriores a lumen 11 cambia el tipo de esto de aquí la configuración ha cambiado aquí han optimizado mucho mejor esta interfaz para las reflexiones no tenemos ray tracing pero mejorar muchísimo el tema de las reflexiones vamos a poner un aquí por ejemplo y tenemos esto esto nos indica que tanto adelante como hacia atrás va a interactuar la el área que podemos reflectar de que estén en la misma posición no está padrísimo obviamente entre más los suban va a agarrar más caras y puede que pese más pero créanme que vale la pena ya no tenemos que usar tantos porque tenemos limitación a 10 pero ahora podemos ser uno para un montón de áreas que no estén tan en una altura tan grande mira eso son lo que nos va a abarcar hasta 25 centímetros con respecto a la que elijamos ante arriba como hacia atrás y que me faltan los cristales perfecto vamos a la palomita nos regresamos también veamos cosas aquí nos faltan unos arbolitos nos podemos meter por acá y también para que vean si lo activamos empiezan los reflejos realistas que si no lo activamos este nos va a ayudar a activar brillos en todas las texturas que tengan algo de brillo activado es muy muy bueno y esos mismos se van moviendo conforme movamos la esfera de control de reflexión que es esta de aquí y ahora vemos en las primeras clases del doble clic aquí está ok la podemos ir moviendo y se van a mover las reflexiones de todo lo que tenga un matón un terminado de brillo y de gloss y de reflectividad ok y funciona mucho mejor para caras materiales curvos donde no podemos aplicar una cara de reflectividad y vamos a mover este aquí y vea cualquier material que tenga algo de difusión y algo de reflectividad se va a ver afectado tanto por la esfera está como por esto de aquí ok el speed ray cualquier textura que tenga eso y eso está bastante bastante cool pues nada vamos a jugar con las sombras jugar bastante con las sombras vamos a ir aquí a sombreado vean cómo podemos configurar un poquito mejor los brillos omni shadow este es muy valioso para interiores en exteriores no lo movería lo dejaría como está puede subirlo un poquito no pasa nada también el tipo de sombras si ustedes quieren que sean más agudas va moviéndose eso a mí me gusta este efecto el normal que se ven como desvanecidas pero pueden probar ambas y pues que les guste una u otras ya es quedan ustedes obviamente pesan más unas que otras regresamos aquí a cielos reales me voy a poner moviendo el tipo de iluminación de sombreado correcto también hablamos de tonos corrección de color podemos ver si quieren que se vaya a irnos a un cielo un poco un tono más azulado como está trabajado aquí obviamente el tono de madera es otro pero bueno en mi mente como que se parecía pero el tono del azul lo pueden ir cambiando pero bueno esta área es bastante importante si quieren ir tocando tonos si no quieren tanto pasar por photoshop al final con esto podemos y pueden ir jugando o no y pues bueno vayan decidiendo cómo les gusta el tipo de iluminación este de todos modos al final se puede cambiar el cielo en photoshop no pasa nada es muy muy fácil si les gusta el tipo de iluminación que ya haya quedado en todo lo demás y bueno si quieren tener todo lo más similar pues vean aquí estas sombras también tienen que ver de qué árbol pertene viene no igual es un árbol que viene de afuera o es el mismo árbol que está aquí van variando este tipo de cosas o si les gusta así no pasa nada por mi parte puede verse ya bastante bien así como está ahorita igual puedo poner otros arbustos aquí altos pero me gusta bastante iluminación y que tenemos aquí también agudizar recomiendo subanlo a punto 5 y hay un efecto que me gusta bastante vayanse artístico y créanme que va a resaltar demasiado su render contornos obviamente el efecto como por defecto si lo dejan pues no es para darle un toque como artístico raro a mí no me gusta así y nos vamos a ir a vean esto de aquí esto nos extiende las líneas como si estuviera dibujado a mano con escuadra y lápiz o estilógrafo este quítenlo y ahora viene este la transparencia también quít suban la toda y este o enter por defecto no lo dejen se ve bonito todos modos ese efecto nos va a marcar todas las aristas todo déjenlo muy muy sutil muy muy ahí como punto 3 créanme que va a darle un plus espectacular a sus renders igual un poquito menos no pero con eso créanme que va a darle un plus espectacular a sus renders créanme créanme en ese aspecto y pues nada ya decir muy poquitos detalles exposición lo subimos un poquito creo que con eso ya obviamente todo es tiempo lo que te toma ahorita estamos viendo rápido muchos entran al canal y dicen ah puede quedar más real sí pero es tiempo esto es un tutorial es una práctica donde le estoy dando todas las herramientas para que hagan eso obviamente para que quede un render muy muy bueno debes hacer prueba y error al menos unos 10 rendercitos vas practicando hasta que ya te quede el que más te gusta pero dentro de lo que cabe estamos haciendo todo de manera rápida para que tengas un excelente un excelente resultado correcto vamos a sacar nuestro primer render y sigue esta parte de aquí vean esto que tenemos aquí ok es bastante importante lo vamos a usar todo ahorita ahorita lo que nos importa es este este y quería este de aquí ok pero antes de ver eso me voy a regresar me faltó una cosita vamos a irnos a que efectos vamos a irnos a cámara vamos a irnos a profundidad de campo como les dije no es solo irnos aquí y seleccionar uno de estos y punto hay veces que si para un render rápido funcionan bastante bien siempre y cuando tú ya tengas trabajado excelente tu modelo y la ambientación que es lo más importante tampoco hace milagros el hecho de hacer cualquier cochinada la pones en Lumion y le das click a cualquiera de estos no hace milagros el programa ok todavía depende muchísimo del humano del artista 3D profundidad de campo podemos subirlo y va a empezar a desenfocar cosas como sabemos como funcionan estos de aquí ok cantidad es la cantidad obviamente del efecto ok sigue esto distancia de enfoque distancia de enfoque se refiere a que es lo que estamos enfocando con respecto a nuestra vista ok y conforme a esto que está aquí el plano que está en primer plano esto es para que entiendan esto es el punto que va a enfocar conforme nos hemos parado ok y esto va a definir que queremos que se enfoque más un punto neutro al centro o lo que esté más lejos de nosotros si nos vamos hasta atrás se enfoca a lo que esté más lejos por eso se ve más borroso estas plantitas y esta palmera pero entre más ves algo más lejos está más enfocado vean ahí está el pre-render a diferencia si nos vamos al revés se enfoca todo lo que está cerca de nosotros y se empieza a desenfocar lo que está al fondo pero puede ver un punto medio ok y la distancia de enfoque eso es lo que va a depender que estemos enfocando una vez que decidamos que se enfoca con esta con esta decidimos que objeto vamos a enfocar vamos a dejar esto en un punto medio y normalmente al inicio cuando no están experimentados no lo ven mucho por eso suban este lo suficiente para que vea que se está desenfocando las cosas y con este enfoque en algo muévanlo hasta que digan eso yo quería enfocar esta sillita aquí ya se enfocó ahora si con este digo que quiero que esté enfocado lo que esté más cerca de mí a partir de eso que enfoque o lo que esté más lejos a partir o más cerca sí que esté enfocado todo lo más lejos a partir de eso que enfoque o estamos en el punto medio y ahora que está eso ahora sí jueguen con esto y váyanlo bajando hasta que digan sí quiero que esté elegente desenfocado para que se vea realista la toma pero tampoco tanto ok ya así empezamos a decidir que se va a enfocar y muy muy poquito correcto otro efecto que me encanta me encanta y no abusen nos vamos a ir aquí a tiempo precipitación vamos a quitar cantidad de partículas tamaño de partículas y estas solo me gusta usarlas en recorrido virtual a mí si tú quieres hacer un render con lluvia adelante pero apuesto que es rarísimo el cliente que te va a pedir un render de lluvia no quieren que se vea bien todo y nada vamos a jugar con este nivel de precipitación lo vamos a bajar un poquito de cómo está por defecto listo con eso creo que podría ser más que suficiente y nada vámonos a render estaban activados estos tres este es suficiente para un trabajo profesional pero si piensan imprimirlo algo mínimo 90 por 60 esto está perfecto esto queda para 90 por 60 y diría que hasta impresiones en lonas de 2 metros ok esto luego hablaremos un vídeo de cómo funciona la distancia la resolución todo dependiendo a qué distancia se va a ver el render no porque un render no es necesario renderizarlos al máximo ni en ningún software no porque mucha gente no sabe de eso de renderizas y creen que para una lona o a un espectacular que mide 10 metros de ancho tienen que renderizarlo a la resolución como 1 a 1 real no funciona así pero lo hablaremos en otro vídeo si lo comentan en los comentarios ok les explicaré un poco eso mientras vamos a trabajar en este y también importante JPG es como muy universal PNG yo lo recomendaría si van a imprimir PNG es el mejor formato de los mejores formatos si van a imprimirlo pero si no de momento se hablamos para puro digital JPG es más que suficiente perfecto ya terminado vamos a irnos aquí a abrir y vamos a irnos a abrir Photoshop que vamos a hacer ahora vamos a arrastrar nuestro render y encima de este jalamos los demás canales o mapas como lo quieran ver que sacamos correcto vamos a irnos aquí a imagen rotación de imagen 90 a la izquierda correcto control 0 para ampliar nuestra imagen la original vamos a darle control J aquí podemos ir apagando ok espero estas alturas ya conozcan más o menos Photoshop aunque sea lo básico abrir el programa no es todo esto es por defecto este de aquí vamos a irnos aquí y vamos a fusionarla ok vamos a irnos perdón estamos en así es especular vamos a bajarlo aquí clic sostenido y lo ponemos aquí en medio este vamos a ocultarlo tantito con el ojito ahora si este y vamos a irnos aquí más o menos a trama puede ser este canal nos va a enmarcar todas las reflexiones del proyecto correcto me voy a acercar un poco ahí está para que lo noten un poco mejor ahora sigue este de aquí vámonos a luz suave ok para que vean que está pasando vamos a bajar aquí el porcentaje es una configuración muy común que suelo usar en los cursos ok por si eres ya eres constante en el canal va a decir ok yo ya sé esa parte te lo puedes saltar va a ser muy similar de muchos de los cursos pero pues cada día lo vamos puliendo un poquito más ahora este de aquí antes de eso vamos a hacer otra copia de este original porque este se va a perder lo que vamos a hacer ahorita ya vamos a recortar la imagen pero estas copias no se van a recortar del todo esta sí vamos a ir aquí a imagen tamaño de lienzo no tamaño de imagen tamaño de lienzo y aquí vamos a irnos a pixeles y vamos a recortar la altura vámonos a un 1600 de momento correcto control 0 nos acercamos y a qué me refiero que estos cualquiera de estos sigue estando completa mira si me regreso y pongo control T no se enmarca del tamaño completo que es a diferencia de este si yo saco una copia de nuevo del original control T se recortó este ya no funciona del todo pero bueno estamos con este con control J los he estado duplicando por si no menciono bien la de control J pero en cualquier momento puedo seleccionar los dos con control sostenido y vean lo que pasa por eso se selecciona todo y bajamos 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 más o menos algo así listo lo podemos hacer más pequeños más adelante pero ahorita no pasa nada esta vamos a editar un poquito filtro filtro de cámara RAW y aquí vamos a hacer una corrección de tonos de sombras es al gusto yo hago configuraciones similares para exteriores pero se mueve mucho esto dependiendo de lo que tú quieras te gusta que sean tonos más fríos más azulado el asunto puedes irte a tonos más cálidos podemos combinar porque ahorita vamos a hacer el detalle con el cielo es quien marcamos con el contraste podemos darle un 16 de momento a veces tienes que subir un poco más a veces no sombras no abusemos tanto vamos en este caso a irnos a un 6 negros si nos vamos a bajar a un menos 10 claridad claridad nos va a ayudar a enmarcar un poco más cada detalle pero no abusemos vean si abusamos hay gente que la primera vez que lo usa se ve padrísimo esto pero no hay que abusar no hay que abusar algo ahí 20 borrar neblina nos bajamos un menos 8 tranquilitos y con eso yo diría que este nos bajemos un menos 4 aceptar correcto y este de aquí es muy importante vámonos rápido váyanse a google y escriban sky texture busquen una que ustedes quieran que se vea de buena resolución ok podemos irnos aquí a más perdón herramientas tamaño grandes busquen una que ustedes digan se ve bien se ve bien si quieren tratar de imitar esto recuerden bueno lo regresamos al original vean los tonos que tiene este cielo tratemos de hacer buscar algo similar me recuerda este tono de cualquier modo el tono se lo podemos cambiar en photoshop no pasa nada pero bueno debemos copiar imagen vamos a darle aquí control v vamos a agrandarlo un poco el chiste es que cubra toda el área de lo blanco enter ahora lo ocultamos tantito aquí vamos a seleccionar este de aquí vamos a irnos aquí a selección gama de colores y denle un clic al blanco vamos a darle en ok listo ahora vamos a habilitar esta capa la seleccionan y denle control j ya podemos apagar este y apagar este correcto ahí tenemos el nuevo cielo lo podemos bajar un poquitito de cualquier modo vean ahí estamos mejorando bastante el tono vamos a darle un 50% creo que no pasa nada y ya tenemos un tono muy muy similar mejorando un poquito esto y ya con los tonos cálidos que le dimos aquí se enfatiza un poco mejor esto de acá y mejoramos muchísimo la calidad del render obviamente aquí en la pantalla no hace tanta justicia si me acerco un poco más o ya para impresión se va a ver espectacular vean los detalles y esto fue una configuración rapidísima pero obviamente la magia como dije no es de la configuración que hicimos al 100 yo diría que esta parte de aquí representa solo un 30% del render el otro 70% yo diría que se va a separar entre la ambientación las texturas y el modelado si no tienes eso no importa que tengas ese 30% no se va a ver espectacular el render y siempre hay más extras que le podemos ir agregando podemos irnos aquí vamos a crear un equilibrio de color algo más o menos ahí vean espero lo hayan notado nos vamos a ir aquí y es que ese toque muy de instagram muy ligero en desplazamiento aquí en exposición si vieron lo que hice lo borro entonces voy aquí abajo creamos una capa nueva de relleno y nos vamos a exposición aquí y pero no abusen vean con tantito que nos movamos se mueve muchísimo vámonos a 0.003 puede ser con eso suficiente y le damos un toquecito ahí fresco me agrada y de todos modos podemos ir jugando pueden ir corrigiendo si quieren los tonos de la madera un poco más cálida en el render original pero bueno creo que esta configuración es espectacular y el render se ve bastante bien no le piden a otro software vean rapidísimo en escape es más rápido pero para que exteriores en escape llegues a resultados así vas a tardarte muchísimo produciendo así que se compensa un poco que el lumion es más tardado que en escape pero en lumion tenemos el tema de ambientación natural es una joya en lumion y hasta el momento nadie le gane en esos tiempos vamos a guardar le recomiendo siempre guardar una en jpg y una en png ok vamos a darle a guardar y otro en jpg ahorita van a ver las diferencias vean aquí está uno dos png siempre va a pesar más pero para que vean las diferencias de tonos este es png este es jpg ok si los hubieran visto sueltos sueltos no notarían esa diferencia pero png siempre va a tener los tonos más alzados más vivos los colores son más vivos en png como les digo para impresión png para digital jpg pero vean que bonito se ve en png y es el mismo formato es el mismo render y no es porque hice algo extra sino el formato hace que pase eso vamos a usar otra práctica pero con esto ya entendieron más o menos que es lo que pueden hacer en el programa no cierra photoshop todavía vámonos aquí cosas mágicas que pasan nos vamos a tocar aquí editar copiar efectos ya puedo tocar aquí por ejemplo editar pegar efectos ya no quiero eso nos vamos a ir aquí a cámara en mano yo lo borro denle doble clic listo nos vamos a ir aquí a a nuestra vista normal ahí podemos ir viendo el tema de nuestro render puedo alejar un poquito aquí voy a darle clic de nuevo vamos a irnos a plano de corte lo voy a subir obviamente un poco más hasta que desaparezca la pared perfecto ahora que voy a mover también esta palmerita un poco hacia atrás ahorita pero algo importante en efectos nos vamos a ir avanzado no perdón perdón cámara corregir fugas verticales muy muy importante vean lo apago lo aplico automáticamente se vuelve ortogonal todas las líneas tampoco abusen tampoco abusen de este porque si vean estoy aquí y si quiero una perspectiva muy alzada así por ejemplo ahí no lo activen porque si lo activan vean ya se deforma porque a fuerzas nos va a querer hacer todo ortogonal en este caso no lo activen regresamos aquí lo activamos de nuevo voy a mover la palmerita listo amigos tenemos esta nueva perspectiva vamos a irnos a la parte de profundidad de campo se ve muy desvanecido lo de atrás vamos a bajar un poquito aquí la cantidad más o menos ahí se ve obviamente estos árboles los tenemos que bajar sí o sí listo ahí estamos con el pre-render y bueno creo que no se ve nada mal de cualquier modo aquí podemos ver todo desde la corrección de color que dijimos más cálido más frío el brillo igual y lo espectacular también los cielos hay muchísima muchísima variedad de cielos y hagan sus juegos de sombras lo que ustedes consideren y recuerden no tener siempre activado lo que son reflexiones porque ocupan mucho peso por ejemplo esto no los activen todo el tiempo por defecto vámonos aquí vámonos de nuevo a cielos reales vean que bonito se ve tampoco no se les antoja estar ahí saquemos este render para que vean algo que también les puede interesar para photoshop ya no es necesario fueras todos igual y sí si van a cambiar el cielo si dejen este cielo alfa si no con estos es suficiente y vámonos a una resolución más alta y bueno imagínense que no cerraron photoshop y quieren usar la última configuración que se usó arrastren el nuevo y duplicamos con control j y solo presionen control alt y la tecla f de foca y se pega la última configuración que hayan usado de corrección obviamente todo se va complementando con los canales que tengan eso si les gustó esa corrección ok ese toque que sería como se vería sin esto correcto algo ahí más o menos pero si no no pasa nada vuelven a hacer su retoque yo puedo borrar control j filtro de camera raw y volvemos a empezar a revisar con traste nos vemos un 20 en disposición podemos bajarle si queremos un poquito claridad la podemos subir igual un 12 vale dositas se pueden ir haciendo ahí vamos ahí aplicando estos no sé ya vamos viendo que nos gusta que no si lo ven muy quemado pues vuelvan a sacar el render como les dije esto es práctica de que ya para un render final son prácticas que hicieron algo similar pero al menos unos 8 más o menos porque es la magia de tener el render rápido claro que ya hay motores cada vez más rápidos como en escape pero igual en escape también van a ser 10 prácticas 10 intentos antes de llegar a su resultado que les guste y todo es ir tocando la exposición por ejemplo la tenemos que bajar más vamos viendo vamos viendo hasta que llegamos a esos resultados que nos interesen que llegar correcto amigos y pues nada prácticamente ahorita con eso espero les haya gustado la clase voy a hacer unas siguientes clases también a lo mejor hago una práctica de render de noche vamos a meter algo de luz artificial pero hasta ahorita con esto ya terminamos este mini cursito ya échenle practiquen y ahí publiquen sus sus prácticas y me etiquetan de favor estaría cool ver eso ya saben en la descripción está para que descarguen el modelo base y empiecen a practicar en 4 clases media horita de cada clase y aprenden en 4 horas a usar muy muy bien el programa realmente pues nada amigos espero les haya gustado yo me despido yo soy Franz soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye que dijeron ya pues no vamos a rehacer el mismo render y después nos vamos rapidísimo de nuevo a photoshop muy bien amigos repetimos el render ahí estamos ahí está todo el paquetito junto lo mismo podemos volver a hacer si el cielo pero obviamente es una resolución más alta esta es que puede que no nos sirva del todo la resolución del cielo que tenemos bueno este se lo podemos usar si nos gusta este tono correcto y lo mismo que hicimos en el otro filtro selección perdón gama de colores tocamos el blanquito y tocando esta control j si nos agrada ya podemos eliminar estas de aquí es igual le ponemos trauma o aclarar ok este vamos a bajarle 60% este un 30% control j este de aquí también lo podemos fusionar o simplemente aquí ir bajándole un poquito este este podemos borrarle nada más en la parte de la madera con la gomita voy a elegir un pincel como este lo más finito posible obviamente yo lo hago muy rápido por temas de tiempo pero bueno si tratan de ustedes de hacerlo muy finamente pues que mejor pero bueno amigos espero les haya gustado estas clases dejen en los comentarios lo que opinen y pues bueno para el siguiente año ya estaré empezando cursito nuevo este año prácticamente ya se acabó y pues nada abrazos para todos suscríbanse y compartan suscríbanse suscríbanse